Música Y a unos pebetones así gigantes Y cien para completar A quien se le ocurrió la idea de reunirnos a todos La idea de esta fiesta A quien se le ocurrió la idea de reunirnos fue papá Es un pariente que es querido por todos los primos Siempre tuvo buen humor Su personalidad atrapa a todos Y por eso convocó a tantas personas Y en cierta forma es un líder Y este sueño de Tío Pedro Que empezó con Tío Pedro Pero creo que todos lo soñamos No fue el sueño solo Lo tomamos y bueno El sueño hecho realidad ¡Viva la familia Zulepa! ¡Vamos la Zulepa! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Gracias!